No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras hago, me amo de ti, mientras hago, nací en mí Encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo